Hoy nos encontramos en la localidad de Los Blancos, perteneciente al municipio de Coronel Juan Solá, Morillo, Rivadavia Banda Norte. Nos encontramos junto al equipo del Plan UNIR para llevar adelante y ser parte del operativo que la provincia, conjuntamente con Nación, realiza en toda la zona de emergencia. La importancia de estos operativos para la provincia es que la gente de la zona y fundamentalmente los niños y niñas puedan acceder a sus derechos. Es absolutamente necesario que los niños puedan contar con el documento clave, clave, clave para acceso a todos los derechos. Es por eso que en todas las instancias de estos procedimientos estuvimos presentes, sensibilizando a la comunidad en la previa y posteriormente ya trabajando acá en cada uno de los operativos, generando espacios de juego, espacios comunitarios entre la mamá y sus niños, espacios de crianza. El operativo interministerial estuvo recorriendo. En estos días empezó el lunes, que empezó por San Patricio en la mañana, en la tarde en la localidad Capitán Pajé, también en la delegación de la localidad. El martes continuó en la comunidad de Los Valdes y culminó por la tarde en la comunidad de La Esperanza, justamente de la localidad de Los Blancos. Hoy miércoles nos encontramos en Los Blancos, abarcando y va a continuar para el día jueves en la comunidad de Pluma del Pato. Va a ser una jornada completa en la localidad de Pluma del Pato para lograr abarcar las comunidades tanto originarias como criollas de esa zona. Luego vamos a continuar el día viernes, una jornada completa en la localidad de Morillo. Dentro del grupo de personas que están llevando adelante el operativo, está también la Secretaría de Asuntos Indígenas, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. Además también, en esta oportunidad acá en Los Blancos, está gente del Ministerio de Salud llevando adelante el proceso de vacunación. Así que diríamos que es un operativo con un gran abordaje integral donde estamos todas las partes en pos de la restitución de los derechos de todas las personas que están con falta de algún trámite. La participación fue bastante buena de las familias, pudieron acercarse, pudieron resolver algunos de los trámites pendientes que tenían, ya que podemos hoy contar con el operativo donde encontramos personal de la ANSES. Luego también tenemos la documentación, registro civil, tenemos el CDR, tenemos a CENAF, donde se están realizando diversas actividades y diversos trámites. Así que la participación de la gente fue bastante amplia y bastante convocatoria.